Con mucha emoción fue inaugurada la tercera edición de la Liga Comunitaria de Voleibol de Caracas por el ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, Pedro Infante, en el Distrito Capital. El líder del máximo ente deportivo fue acompañado en esta actividad por el candidato a la Asamblea Nacional, Freddy Bernal, y los viceministros de la Organización y Participación Juvenil, Anthony Coelho, y el viceministro de Promoción Deportiva por la Paz y la Vida, Alexander Vargas, quienes entregaron recursos económicos a 176 organizaciones sociales promotoras de deportes. En principio un orgullo poder hacer nuestro primer acto público aquí, en la parroquia Zúquer, que lleva el nombre de ese gigante que es Maricarra de José Zúquer, bueno, acompañando a nuestro pueblo de campo, cumpliendo las instrucciones que nos dio el presidente Nicolás Maduro, que salía a encontrarnos con el pueblo, de cumplir las promesas que hemos asumido. En principio, habíamos dicho que hace varios meses habíamos prometido recuperar esta instalación deportiva, y estamos entregando dos canchas en óptimas condiciones, pero además de eso, ya la semana que viene entregaremos también la piscina que está aquí al lado de esta instalación, que va a contar este complejo deportivo con dos canchas, una piscina, y bueno, con todo un sistema de funcionamiento de atención permanente a los jóvenes en voleibol, baloncetos, futbol sala, y por supuesto en natación. Tras este acto, Infante aprovechó para invitar al pueblo venezolano a seguir fortaleciendo la revolución deportiva, y pasar de ser espectadores a actores del deporte para la sana convivencia.